Hola a todos, les saluda su manzanero perruno favorito, xd, y como verán en el titulo del vídeo, vengo con unos avisos nada importantes, bueno, primero sobre mis avatares, les diré que Tomoki dejara de ser mi avatar, ya que es muy difícil hacerle renders, y era el avatar que menos usaba x3, y en su lugar estará Kiba Inuzuka de Naruto, pero el principal, seguida siendo Inuyasa, y también usaré el avatar que me dio mi jefecita Lucy Juas Juas, segundo que mandaré al tiradero de asistentes, a Rogue y al jodido oso de Rilakkuma, ya que eran puro relleno, y los pendejos que aún no fueron presentados, son Bitini, que fue un regalo de casa y, ese pokemon será mi pokemon, xd, Fireman, que será el guardián del canal, Draco, que será mi dragón mascota, por cierto si alguien conoce un dragón de anime, o videojuegos me avisan, ya que por eso no presentó a una Draco, y Mocha Vampiro, que será el nuevo miembro del Emil Team, y en este Team solo chingones no debiluchos de mierda, si no son chingones, no podrán aguantar las pendejadas de Shadow, de X, y las vías, las perversiones de Raciel, las cosas frikis que a veces Davidcito dice, y por supuesto, las cursilerías de mi y de mi linda y caros, etc, ahora sobre la sección de preguntas, en unos pocos días, responderé sus preguntas, y como no son tantas, no tardaré mucho, y todavía tienen tiempo para amantar sus preguntas, ya que será cerrada en un plazo de 10 días, y ahora, sé que algunos se preguntarán, ¿por qué tardo un tiempo para subir nuevos vídeos? la razón es que tengo muchos renders, que hacer y buscar, buscar escenarios, más efectos, aprender más sobre el Vegas, ya que aún, soy algo novato, en esto de animar, tomar foto capturas y por eso me retraso mucho en mis vídeos, así que cuando tenga material suficiente, trataré de subir vídeos más seguido, bueno esos son todos los avisos, y para finalizar, escucha bien bufón, sé que has estado tratando de arruinar mi honor que lograstes, de X, para que me una al lado pervertido, pero primero muerto antes de ser alguien como tú, super pervertido mirador de mucho entai, exhi, acosador de caros, y demás cosas que no son actas para menores de 80 mil años, xd, y recuerda tú y nadie conoce mi verdadero poder, ya que siempre lo oculto y nadie siente, mi poder es casi igual al de los archidioses, y eso que nadie aún, vio la verdadera forma de mi katana, así que recuerda si sigues jodiendo con lo de pajero, primero que castro, te descuartizo te destripo, para al final, tirarte a un volcán, muajajajajajaja, y si quieres te puedo hacer algo peor juas juas, así que ya esto se ha advertido.